Música Era como la hora se está Y a Jesús era necesario pasar Por San María Allí había un alma Que anhelaba ver al Mesías Deseaba saber la verdad Sobre la adoración a Dios Él me dijo Si me pides a mí de beber Yo te daré agua viva Y será una fuente Que hago en ti Que salte para la vida eterna Los que adoran a Dios Te adoran En espíritu y en verdad Ven y ven La palabra de Dios Viniendo a darnos libertad Vengan a ver Que aquí el Cordero Revelanos la verdad Ven y ven Este es el Mesías Aterrando todas las cosas Ven y ven Los patos son Juntándose antes del fuego Ven y a la vez Un abuelo escritural Está tomando lugar Ven y ven Él se fue Sufriendo revelando su autoridad Vengan a ver Los redimidos Sin alcoholeros Por donde quiera que vas El gran entendimiento En este tiempo Dios nos dio Revelándonos Revelándonos El misterio De su propósito triple Que lo escondió Toda la plenitud De la Deida En Cristo Se manifestó Ahora el Cordero Abierto los siete sellos Solo para su novia Para que solo él Tenga La féminencia En ella Y después Restaurará El reino A su posición Original Ven y ven La palabra de Dios Diendo a darnos Libertad Vengan a ver Y aquí el Cordero Revelándonos La verdad Ven y ven Este es el Mesías Aglarando Todas las cosas Ven y ven Los fracos son Juntándose Antes del juego Vengan a ver Una mujer Estrata Tomando lugar Ven y ven Este fue Sufriendo revelando Su autoridad Vengan Vengan a ver Los redimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que va ¡Aplausos! ¡Aplausos! Era como la hora cesa Y a Jesús Y a Jesús Le era Necesario pasar Por San María Allí había un alma Que anhelaba ver Al Mesías Al Mesías Decía saber Saber la verdad Sobre la adoración A Dios Él le dijo Él le dijo Que adoran Que adoran A Dios En espíritu Y en verdad Ven y díme La palabra de Dios Diendo a darnos libertad Ven y díme Ven y díme Y aquí el Cordero Revelándonos la verdad Ven y díme Este es el Mesías Aclarando todas las cosas Ven y díme Ven y díme Los patos Juntándose Antes del vuelo Vengan a ver Una presidura Está tomando lugar Ven y díme Este fue el supremo Revelando su autoridad Vengan a ver Los redimidos Siguen al corredor Por donde quieran llevar Qué gran entendimiento En este tiempo Dios nos dio Revelándonos El misterio De su propósito triple Que le escondió Toda la plenitud De la Deidad En Cristo Se manifestó Ahora el Cordero Abierto Los siete sellos Solo para su novia Para que solo él Tenga La previdencia En ella Y después Restaurará El reino A su posición original Ven y díme Ven y díme La palabra de Dios Veniendo a darnos libertad Vengan a darnos libertad Ven y díme La verdad Ven y díme Este es el Mesías Aplarando todas las cosas Ven y díme Los tacos son Juntándose antes del vuelo Vengan a ver Una muy espiritual Están tomando lugar Ven y díme Ven y díme Este es el Mesías Supremo Revelando su autoridad Vengan a ver Los redimidos Sigan al Cordero Por donde quieras Que vas ¡Aplausos! 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 Aplausos! Ven y díme La palabra de Dios Viviendo a darnos libertad Vengan a ver Hoy en el tiempo Ya me llamo Como una verdad Ven y díme Este es el Mesías Acabarando todas las cosas Ven y dime, los tantos son, un mundo delante del pueblo, vengan a ver una figura de Estado, un mundo del mar, ven y dime, es un pueblo que vengan a su autoridad, vengan a ver lo que he vivido, sin algo negro, por donde quieras que vas, ven y dime, es un pueblo que vengan a ver lo que he vivido, sin algo negro, por donde quieras que vas.